lima y uniforme 7 eco mike eco adelante bueno perfecto gracias por hacerte presente 59 tu reporte estoy con un ciego 6.100 ciego 6.100 y pasame por favor hay señales reales de este momento a ver cómo estoy llegando por ahí para la lima papa uno alfa está en la lima lima 7 eco mike eco y venía acá a tomarse un poquito de trabajo con un equipo no voy a ponerle el nombre pero no parece que es un equipo puede ser del chino yo por acá estoy con un icon 705 Luciano por la plata no sé si me puedes contar tu nombre para ponerlo acá en el blog de vuelta felicitaciones por la actividad ahí de los parques para la lima papa uno alfa está en la lima uniforme 7 eco mike eco bueno Luciano Hernán es mi nombre 5759 de la planilla 5-7 es lo máximo que te recibí te estaba diciendo que estoy probando un ciego 6.100 y quería saber con qué señal real estoy llegando por la plata Roger 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 creo que ahí te tomé Eduardo estás llegando con esa señal que te digo 5-7 5-6 5-7 más o menos sería tu señal yo por acá estoy con 10 watts no sé cuánto estás utilizando vos por allá voy a tu cambio el lima papa uno alfa y el lima y uno son 7,5 bueno perfecto estamos con las mismas señales estamos con las mismas señales el abrazo Hernán con hotel Hernán es mi nombre chau chau 7-3 hasta la próxima gracias por participar 7-3 Hernán Lima Whisky 4 Delta Alpha Fostro Lima Whisky 4 7-3 Lima Whisky 4 Delta Alpha Fostro adelante eh hola Hernán ¿cómo estás? Lima la pasa la marca luna el minuto alfa Alfa Fostro David Vergasetevi 5-7 el 5-7 todavía no están buenas las condiciones que usted le define qué estás activando si está agarra alfa agarra eco recién ahí te viene en los portos y viene para acá y la falta alfa y la S4 en la el Bueno, perfecto. Parque Uriburu, referencia Alfa Radio 0-2-10, Lima Papa 1 Alfa. Gracias por hacerte presente. Estoy con un CIEGU 6100. Estoy probando un CIEGU 6100. Roger, el abrazo. 10 vatios. Hasta la próxima. Sí, 10 vatios, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. 7-3. 7-3, con tu permiso, Lima Papa 1 Alfa. Activando parques en el aire. Llama, General, y quede atento. Tienes uno que está llamando General, ¿en hay más frecuencia, Hernán? Sí, lo escucho de fondo, lo escucho de fondo. No lo interpreto, pero lo escucho de fondo. Estoy probando acá a ver cómo anda el temita de la recepción. Gracias ahí por el dato. El abrazo. Dale, Hernán. Imunion 1 Delta Azulú quedó por acá. No, perfecto. 5-9 más 10, por acá. Bueno, Lima Unión 1 Delta Azulú, Quebec. Contacto confirmado. 5-9-7-3. Gracias. Gracias, Hernán. Abrazo. 7-3. Decime, Lima Unión 1 Delta Azulú, Quebec. Decime por dónde estás y mis señales reales, por favor. 5-9 más 10, 5-9 más 10. Paraná de la Palma. Delta de Tigre. Por acá, Fernán. Bueno, Jorge. Perfecto. El abrazo grande. 7-3. Lima Papa 1 Alfa. Activando parques en el aire. Llama, General, y quede atento. Abrazo. 7-3. Chau, Jorgito. Lima Papa 1 Alfa. Lima Papa 1 Alfa. Activando parques en el aire. Llama, y quede atento. Lima Unión 2 Hotel Whisky. ¿Cómo te va? Estoy con 10 vatios. Estaba con 5. No me había dado cuenta. Ahora estoy con 10. Decime cómo estoy llegando por ahí. 5-9, tu reporte. Adelante. Ok. 5-7. 5-7, tu reporte. Lima Papa 1 Alfa. Elión 2 Hotel Whisky. 5-7, cambio. Bueno, perfecto. Lima Unión 2 Hotel Whisky. Esta es Lima Papa 1 Alfa. Carlos, estaba logueando ahí con el celular. Estoy con el otro filmando. Así que, bueno, disculpa retraso. Parque Uriburu. Referencia Alfa Radio 0-2-10. Gracias por hacerte presente. 7-3. Ok. 7-3. 7-3. Buenos contactos. Lima Papa 1 Alfa. Elión 2 Hotel Whisky. Buen domingo. Buen domingo para vos también. Chau, chau. Hasta la próxima. 7-3. Lima Unión 1 Delta Maicilo. Con las buenas tardes, hermano. ¿Cómo te va? Lucio por Carmen de Areco. ¿Cuecele? Bueno, Cuecele, Lucio. Dame un segundito que corrijo acá la que me confundí. Lima Unión 1 Delta Maicilo. ¿Roger? ¡Roger, Roger! Ahora sí, Lucio. Las buenas tardes. Gracias por hacerte presente. Estoy probando un CIEGU 6100. Estoy activando el parque Uriburu. Referencia POTA Alfa Radio 0-2-10. Decime cómo estoy llegando por ahí. Está llegando 5-9 y picando un poco más, Hernán. ¿Cuecele? Bueno, acá, Lucio. Cuecele, gracias por el reporte y gracias por hacerte presente. Te mando un abrazo. Será hasta la próxima. 7-3. Un abrazo, Hernán. Hasta la próxima y que termine bien el domingo. Buen fin de semana. Para la Lima Papa 1, Alfa. Lima Unión 1, Delta Maicilo. Salud, saludo a la gente que te acompaña. Oca, Lucio. Muchas gracias. Hasta la próxima. 7-3. Lima Unión 2, Eco, Víctor Maic. Lima Unión 2, Eco, Víctor Maic. ¿Roger? Vamos a ver, Hernán. Lima Papa 1, Alfa. Está en la Lima Unión 2, Eco, Víctor Maic. Mi nombre es Víctor. 5-9 de tus señales por la ciudad de Bellavista. Recién te perdí. Cuando dijiste mi distintiva, se perdió. Claudio. Espero que me estés escuchando, Hernán. Adelante. Sí, contacto confirmado. 5-9, 5-9. Gracias por participar. 7-3. 7-3, Hernán. Hasta la próxima. Con tu permiso. Lima Papa 1, Alfa. Activando parques en el aire. Llama general y queda atento. Lima Papa 1, Alfa. CQ, CQ40, CQ40, CQ40. Lima Papa 1, Alfa. Activando parques en el aire. Llama general y queda atento. CQ40, CQ40, CQ40. Lima Papa 1, Alfa. Activando parques en el aire. Llama general y queda atento. CQ, CQ40, CQ40. CQ40, CQ40. Esta es Lima Papa 1, Alfa. Activando parques en el aire. Lima Papa 1, Alfa. Llama general y queda atento. CQ40, CQ40, CQ40. Esta es Lima Papa 1, Alfa. Lima Papa 1, Alfa. Activando parques en el aire. Llama general y queda atento. CQ40, Delta Whisky, Alfa. ¿Cuál es receta? Lima Whisky 8, Delta Whisky, Alfa. Lima Whisky 8, Delta Whisky, Alfa. Claudio, 5-9. 5-9 para vos también, Hernández. Buenas tardes y muy buenos contactos. Lima Papa 1, Alfa. Llama Whisky 8, Delta Whisky, Alfa. Bueno, espectacular. Espectacular. Gracias ahí por el reporte. Y será hasta el próximo encuentro. 7-3. Referencia del parque. Alfa Radio 0-2-10. Parque Uriburu. Roger. Pues, Hernández. Gracias por la información. 7-3. Buenos contactos. Gracias. Hasta la próxima. 7-3.